Hola a todos, yo soy Beto, y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy estamos para traer el cuarto episodio de este hermoso jueguito llamado Minecraft, episodio de Let's Craft número 4, si no me equivoco. Y hoy no estoy solito, estoy con el señor Macu Play. ¡Hola, Macu! ¡Oh, perdón! ¡No, boludo! Casi me fundiste, boludo. No, no te puedo ver la vida igual. No, no te puedo ver la vida. A la mierda, a la mierda de los corazoncitos que tenía. No, ¿por qué? Pará. Ah, igual estás sin armadura, claro, por eso, boludo. Por eso, hola. Estamos en tu hermosa casita, tu hermosa morada. En mi hermosa morada, sí, sí. A poquito la voy remodelando. Tu humilde morada. No tengo un par de cosas, pero esta casa es provisoria, así que tampoco le voy a dar tantas vueltas. Se entiende, se entiende. Ponele que es provisoria. Igual va a estar acá varios episodios, seguramente, pero bueno. Seguramente sí. Me va a servir de algo. Tengo algo para ti, que lo conseguí el otro día, en mi primer episodio, y dije, se lo voy a dar al señor Macu por estar desde la primera temporada, aunque nos falló en la segunda, pero bueno, aquí está. ¡Ah, me ajolote! ¡Me ajolote! ¡Me trajiste el ajolote! Sí, ¿viste? Ahí está. ¿Y esto cómo se pone? ¿Dónde lo puedo dejar para que lo tenga como mascota? Se hace un... Eso lo puedes poner. O en el piso, así nomás, o si no, una pecerita bien hecha. ¡Ah! Tengo pensado, hay una pecera, voy a hacer una pecera más adelante. Una pecera, ¿viste? Ahí está, perfecto. Una pecera, una pecera. Perfecto, muy bien. Me sirve, gracias. Te sirve. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Y, ¿qué tenés para ir a picar, a minar? Un pico, un pico de piedra, tiene el hijo de puta. ¿Cómo va a tener un pico de piedra? Tomá, 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 ahí está. Pero si tengo para hacerme... Tomá, listo, ya está, tomá. Que lo parió. Listo. Decí que llevas armadura porque si no te cago zoteo. ¿Dónde te fuiste? Acá, en la parte de arriba. Ah, voy, 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 voy. Creo que escuché una bruja acá, eh. Ojo. Ojo no corras mucho si no tenés comida, eh. Sí, acá damos la vuelta. Del otro lado, del otro lado había más sonido. Por ahí podemos picar a ver qué encontramos, por lo menos en esa zona. Sí. No hay nada bueno. ¿Carbón tenés? ¿Puede esa alarma? Sí. No, ok. Por si necesitabas, te digo. Uy, por acá. Ve, acá se escucha, acá se escucha, ¿viste? Sí, ¿no? Capaz que abajo. Yo voy a picar acá al costado. ¿Para el costado? Ok. Sí. Yo pico para abajo, a ver si hay algo. Y si no, subimos. Uno de estos biomas nuevos que están bajo la mina, eh. ¿Un bioma nuevo? No sé si vos lo viste. No, no lo voy a ver. Bueno, vente. ¿Está ahí? Sí, está acá. Ah, mirá, no las había visto. ¡Eh, qué lindo! ¿Viste? Sí, no me las cuevas acá, eh. ¿Eh? ¿Tienes cuevas para rato acá, eh? Sí, ¿viste? Esto sí. ¿Esto qué es? Esto es arcilla, si no me equivoco. Sí, arcilla. Voy a ver si puedo reconstruir la casa de la primera temporada. ¡Uh! ¿Una arcilla? Esto no me sirve, eh. Arcilla, arcilla para estar bien citar. Claro. Sí, boludo. Esto es gigantesco, eh. Sí. Y sigue para abajo por lo que estoy viendo. Acá hay para rato. ¡Uy, creeper! ¡Ojo! ¡Ojo de bajar! Dale, dale. ¡Quito! ¿Qué? ¿Estos bloques qué son? ¿Estos bloques son nuevos? No lo había visto. Eh, son los bloques musgosos. ¡No, boludo! Morí, morí. Estoy en el spawn. Bueno, me sirve. ¿Cómo se puede? Están ahí, están ahí, están ahí. No, no están todas acá, eh. ¿No están todas? No, no se creyeron. No tenía mucho, eh. No se creyeron todas en un pozo, eh. No tenía mucho igual, eh. Tranqui. ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No! ¡Está tu hermana! ¡No! Así no era. No, quise sacar tus cositas ahí, boludo, pero... Ahora están las dos. Ahora están las cositas de los dos. El tema es que abajo había un pozo, boludo. ¿Estás en el spawn o en tu casa? En mi casa. Ah, ok. ¿Un calamar que brilla? Ah, sí. Un calamar luminoso. Sí, sí. ¿Y luego tinta brillante, mirá? Sí. A ver, ya estoy bajando, eh. Estoy bajando. Yo estoy viendo... Mirá, acá encontré el redstone. Ok. La cueva sigue para abajo, eh. Sigue, sí, 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 sí. Estoy en la capa 40, pero... Bueno, igual, acuérdate que las cuevas van hasta la menos y pico ahora. Ah, tus cosas, mirá. ¡Eh, un diamante! ¿En serio? Sí. Viene ahí. Sabes que tenés una buena cueva, eh, ahí abajo de tu casa. Abajo de mi casa es una re buena cueva. ¿Bajaste por el pozo? Sí, pero ahora subo, ahora subo. Ah, ok. Estoy viendo si no hay más cositas tuyas acá. Pasa que no encuentro lo que te falta de la armadura. No, no pasa nada. ¿Contraste los hierros? Uy, boludo, está lleno de bicho acá. No, te veo, te veo, te veo, te veo. Pero no puedo hacer nada, no tengo nada. No, 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 está. Si bajo es muerte, asegurada. Subí por un agua, subí por un agua. Subí por esa. Estoy viendo si no... Sí, los hierros los encontré. Jolla, listo, ya está, listo. La armadura que... Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón. No, no, subí, subí, subí. No, no. Ah, bueno, pero por lo menos las cosas no van a desaparecer así. No. Muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. A ver si llevo a tus cosas, si llevo a las cosas. No, un esqueleto. Por acá, por acá, por acá. Estoy en tu casa, estoy en tu casa, estoy en tu casa. Lo hice a propósito para ir los dos. Estoy haciendo que el arquero se mate él mismo. A ver si logro hacerlo. Porque al estar en el agua, la flecha no me llega a mí, pero sí le llega a él cuando rebota. Capaz que funciona. No, no. La concha, tu hermana. No. No. Madera. No, conseguí la madera, bueno. Hola. Otra vez. Hola. 64 de madera. No. La madre. No, bueno, así no puedo. Así no se puede. Voy a hacerme una... Una espada, aunque sea de cosas. ¿A qué te digo las cosas? Ah, pero... Uh, está lleno de zombies. Voy a ver si los puedo rodear a los fucking zombies. Ojo. Creo que tengo la mayoría de las cosas. Tengo tu diamante. Voy, 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 voy. Ahí yo voy una espada. A la mierda me enojé. Tengo tu diamante. A ver, a ver qué tengo. Ojo, bra. Lo único que alcancé a recuperar fue tu pechera, un pantalón, el escudo, algunos bloques. Ok. El hierro también lo había encontrado, pero no sé si estará tirado por ahí. Yo el hierro no lo tengo, ahora mismo. Mirá, acá encontré un zombie que tiene la mayoría de otras cosas. Ah, sí, es verdad. Se lo puso el zombie, boludo, seguramente. No. A ver si puedo ir ahí y matar al zombie ese que tiene las cosas, por lo menos. Si no me viene ningún esqueleto, los zombies se mueren. Muerto. Sí, el zombie este con todo, boludo. Sí, sí, sí. Sí, ojo el creeper. A ver si hay más cosas acá, por acá cerca. A ver si lo podemos matar. Ojo, eh. Pará, pará, que están los creepers. Nos quedamos acá donde está el agua. No, no, pará, pará, pará. No, me vienen. Dejá, dejá que venga, dejá que venga. Vamos. Qué comida gratis porque se están muriendo los peces acá, boludo. ¿Se están muriendo ahí? Sí, están cayendo de arriba y se mueren acá abajo. Uh, ok. No, encerrado. No. Bueno, encerrado, encerrado por lo menos. Con matar a ese zombie ya tenemos las cosas. Tenemos escudo, tenemos todo. Que nos lo dropee, ¿no? Obviamente. Sí. No. A ver. Esto es misión imposible ya, eh. Ojo. Sí, este se volvió personal, boludo. Sí. Lo único malo no es que te mate el zombie. Es que hay un esqueleto que te da un flechazo y te deja en coma, boludo. Sí, 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 sí. Y te complica la vida, boludo. Sí. El esqueleto ese es el que molesta. Sí, ese hay que matarlo. El zombie no tanto. El zombie no molesta tanto, la verdad. Ok, tengo las cosas no. ¿Las más? Tengo las cosas no. Ahí bajo yo, ¿eh? Ok. Lo bueno es que me puedo tirar desde arriba del todo. Ah, es verdad. Sí, ¿viste? Sí, yo me voy a llevar los peces, boludo. Así los cocinamos. Dale. Y acá es... Es el spawn da colote. Lo maté. Listo. Listo. Muerto. Mi espada, mi espada, mi espada, mi espada. Bien. ¿Me notaste? ¿Tenés tu espada? No, la hierro, no, boludo. La hierro, la piedra. Ah, ok. Ojo. Listo, conseguí lo que tenía el amigo zombie, por lo menos. Un casco de oro encantado. ¿Tenés? Los dos primeros zombies recién. No, joya. Eh, ¿tenés todas las cosas? O, bueno, la mayoría. Algunas, sí. Yo estoy viendo acá, estoy recorriendo a ver si encuentro dónde más fue que morimos. Sí, no, a ver si hay algo. Sí, los peces estaban muriendo acá, ¿eh? ¿En serio? Ah, acá encontré un zombie con... Con... ¿Con qué? Con un pantalón y un pico. Ok. Un ahogado. Ok. ¿Puedes matarlo? ¿Ojo que los peces tropicales no se pueden cocinar? A ver, acuérdate. Ok. Te digo por si encontraste peces tropicales, justamente. Encontré, bueno... Encontré el pico, un pantalón, comida y un par de cositas más. Ok. Me faltan las antorchas, güey, pero... ¡No! ¡Uff! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Voy, 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 voy. ¡No! Me agarró... Me sorprendió... Me sorprendió el esqueleto con el escudo y la espada, ¿eh? Sí. ¿Viste? Ojo que tiene todo ahí, boludo. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. No, ya. Voy a comer peces tropicales crudos. Para curarme, por lo menos. Eh, boludo, tenemos... Esa zona... Si... Si algún lugarcito donde los... Los... Los peces mueran... ¿Tengo comida infinita? Ajá. Literal que sí. Ojo, eh. Uy. No tengo escudo, bacho. Perdí el escudo. ¿Dónde estás? Acá. Atrás tuyo, atrás tuyo. Y acá están tus cosas. Ojo que hay un esqueleto. Le erró, ¿no? Sí, 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 sí. Vení, 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 vení. No, no, no. Voy, 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 voy. Me refugio, me refugio, me refugio. No. No, me fui. ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Voy a juntar comida. Sí, yo tengo dos pececitos. Cuidado, te están apuntando. Sí, sí, sí. No, no le puedo pegar con nada yo. Tengo una asalía solamente. ¡Uh! Bien. ¡Bien! Bien, bien. Tomá. Tomá, Gil. Gil, Gil, Gil. No hay nada más acá, ¿no? No, vamos. Vamos, subamos. Vamos, vuelta para arriba. Dos corazones, ojo, eh. Madre mía. Vamos, no a la mierda, güey. Nos vamos, adiós. Ya descubrimos que acá abajo hay una rejueva, ¿no? Sí. Pero yo diría que vayamos por otro lado, a buscar recursos a otro lado. Sí, ¿no? De esto tenemos que dejarlo para una exploración más profunda. Sí, literal. Por lo menos que los dos estemos con alguna ropa de hierro y... Y un poquito mejor. Sí. Te voy a sacar el trigo que ya esté listo, ya que está. Puedes tener trigo que ya creció, te planto nuevo. Dale. Y te preparo panes para cuando llegues a casa como un triunfador, como un hombre trabajador. Nos hicieron pelota, boludo. Sí, cállate. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vamos, ahí está. Bueno, creo que hoy aprendimos una lección, señor Macuplay. Sí, no hay que trabajar. No, no, no hay que... El trabajo hace mal a la salud. Sí, boludo. El trabajo hace mal. Ya lo sabemos. Ya está. Tomá ahí en el último cofecito del lado derecho, dejé todas las cosas. Ok, toma. Acá tenés. Tomá cariño. Acá te dejo. 32 de trigo. Muchas thank you. Muchas thank you. ¿En cuál? Este, ¿no? En ese ahí. Era esto, la madera y ya está. Tampoco es que recuperamos muchas cosas. No, de hecho perdimos. De hecho perdimos cosas. Perdimos cosas. A ver, tenés hueso acá y tenés esto también. Quiero hacer una cosita. A ver si era así como yo creía o no. No lo sé. Ahora mismo no lo sé, pero vamos a ver. El escudo ya... Yo ya tengo un escudo. Ese escudo estoy yo. Ah, bueno. ¿Cuál? ¿El que está en el cofre? El que está en el cofre. Ok. Tomá, te doy la mitad de los panes. Me quedo con esto. Gracias. Ah, me la hecha, amigo. Esto me lo queda. El pico, quédatelo. Yo tengo otro. El escudo. Listo. Esto acá. Esto acá. La mena de hierro. Hemos perdido cosas. No hemos ganado nada. Hemos perdido directamente. Pero bueno. No, todo mal, boludo. Todo mal. Ah, voy a cocinar los peces, boludo. No los podés. Ah, no. ¿Se puede? ¿Los peces tropical? No. Peces tropical no se puede cocinar. ¿Por qué? No se supone que es un pez. Mirá. Vení. Afuera. Acá donde estoy yo. Vente, 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 vente. ¿Me ves? Ah, sí, ahí te va. No te veía. Ah, ¿ese es el árbol que estaba allá en el fondo? No, este es el árbol que agarramos de abajo. La salea. La salea esa. Está abajo. Le pones polvo de hueso y crece. Qué bonito. Es re lindo, ¿viste? ¿Me sirve? Literal. Es re lindo. Sí, para la exploración me sirve. Sí. Y esto no lo puedes sacar. Ah, sí. Bueno, con tijeras sí puedes sacar esto. Obviamente. Sí, me sirve, me sirve. Así que nada. Señor Macu, hemos recibido una lección muy importante. Que todavía no estamos preparados, básicamente, para bajar a una mina así, de estas dimensiones. Es mejor hacer unos túneles en una capa buena y ya está, creo. Y listo. A la mierda todo. No somos tan pro para bancarnos lo que había allá abajo. No, todavía no. Nos falta todavía un montón. Nos faltan muchos años de juego. Ah, qué decía. Pero bueno, señor Macu, en vez de ganar cosas, perdimos. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de muertes. Ya te compenso, ya te compenso lo que perdimos. No pasa. Perdí mi casco. No. Y las antorchas, o lo perdí todo. Eh, pero por lo menos recuperamos algo. Pudo haber sido peor, no pudimos haber recuperado nada. Literal, bueno, por lo menos recuperamos un poquito. Lo que sí gané fue comida. Eso está bueno. Tengo seis panes. Por lo menos, por lo menos algo tengo. Tengo más de lo que, con lo que empecé en ese sentido. Pero bueno, después minerales y piedra y todo eso, no tengo nada. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Otro día será. Otro día será, exactamente. Así que nada, por acá vamos dejando el videito de hoy. Si te gustó, recuerda tu like, recuerda suscribirte, activa el like más. Y ahora sí, un abrazo. Y nos vemos en la próxima. Con más. Chau. Adiós, Macu. Gracias. Adiós. Adiós.